Es tarde ya Al horizonte me oculté Tú ya no estás Siento en la tierra la humedad Debo admitir No soy inmune ante el dolor Inerte voy Ya no es posible hacerme más daño Yo estaba todo empapado Y dijiste adiós En medio de la tormenta El amor murió El hielo cayó del cielo y me sepultó En despoblado y en la distancia Me diste el último adiós Es tarde ya Al horizonte atardecer Ella no está Y aún quedan rastros de sus pies Debo admitir No te percibo en el radar Buscándolos de Escucho estática No hay señales Yo estaba todo empapado Y dijiste adiós En medio de la tormenta El amor murió El hielo cayó del cielo y me sepultó En despoblado y en la distancia Me diste el último adiós Me diste el último adiós Yo estaba todo empapado Y dijiste adiós En medio de la tormenta En medio de la tormenta En medio de la tormenta El amor murió El hielo cayó del cielo y me sepultó El hielo cayó del cielo y me sepultó En despoblado y en la distancia Me diste el último adiós El hielo cayó del cielo y me sepultó Gracias por ver el video.